la importación de ropa usada está prohibida en la república dominicana desde enero de 1973 con la entrada en vigencia de la ley 458 concerniente al comercio exterior por lo que las actividades comerciales de empresas de zonas francas ubicadas en pedernales son ilegales según el subdirector técnico de aduanas eduardo rodríguez asimismo el tratado de libre comercio entre eeuu centroamérica y república dominicana de recafta que entró en vigencia el primero de marzo del año 2007 excluye las importaciones de vestimentas sábanas y manteles considerados de segunda mano por su falta de salubridad en palabras del funcionario la importación de pacas de ropa usada está prohibida y siempre ha estado prohibida por las leyes dominicanas y esto fue reforzado por el de recafta aduanas lo único que ha hecho es cumplir con una legislación vigente desde hace décadas declaró el subdirector técnico de aduanas catalino ravello administra la empresa de m grupo internacional que está ubicada en la zona franca de pedernales el empresario dijo al listín diario que importa tejidos usados con fines de rehacerlos y a un 25 por ciento de esa importación la distribuye al mayoreo en el mercado local ravello entiende que la actividad que lleva a cabo no es ilegal y se quejó con reporteros del listín diario de que la dga y el consejo nacional de zonas francas de exportación le han notificado por teléfono que la importación de ropa de segunda mano se había prohibido desde el pasado lunes sin embargo el subdirector de aduanas dijo que la institución no ha notificado de manera informal a ningún empresario de la prohibición de la importación de pacas de vestimentas usadas porque así ha sido desde hace 39 años presencia el padre regino martínez director de la organización solidaridad fronteriza manifestó que miles de personas reciben su sustento sobre la base del comercio de la ropa usada en provincias como da jabón elias piña y pedernales césar valerio dijo al listín diario que suple de ropa usada más de 400 personas para que las vendan en mercados y esquinas de santiago además el mayorista de estos productos sostuvo que adquiría su mercancía de la empresa de ravelo sin oposición oficial hasta la semana pasada los vendedores de ropa usada negocian a la vista de la población en los mercados de pulgas de provincias debajo de puentes y elevados además de estar en esquinas concurridas de barriadas populosas el subdirector técnico de aduanas eduardo rodríguez sostuvo que la razón principal de prohibir la importación de ropa sábanas y manteles usados es la protección de la manufactura nacional como los pequeños industriales de tejidos y los astres es mejor que la gente consuma ropa nueva de calidad fabricada en el país que comprar vestimentas usadas sostuvo rodríguez el director general de aduanas eduardo sanz lo batón afirmó este lunes que la importación de ropa de paca es uno de los dolores de cabeza que constantemente tiene su despacho sanz lo batón declaró que aunque la ropa de paca juega un rol social por su precio más bajo esta representa una amenaza para el comercio normal y otras preocupaciones vinculantes a la salud pública la comercialización de las vacas está prohibida pero hay una excepción cuando el consejo nacional de zonas francas de exportación le otorga un empresario oa un grupo de empresarios de parques industriales la posibilidad de importar insumos que son pacas para transformarlas le ponen un botón de jean lo convierten en un short pantalón corto entonces ahí se pueden vender al mercado local explicó indicó que también hay un incentivo en la ley 28-01 que crea una zona especial de desarrollo fronterizo que si éstas se instalan en las provincias limítrofes con haití se pueden importar estamos tratando de que se circunscriban sólo a esas excepciones y ahí es que está el dolor de cabeza porque a veces con el aliciente de que es para la gente pobre se producen escapes señaló el funcionario entrevistado en la emisora sole fm resaltó que a nivel mundial las placas se están eliminando porque la venta de ropa usada tiene demasiados adversarios